Yo, 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 yo Vine pa' llevarme el oro, ese yoki con su plata Vamos rápido a ver quién coño de los dos se mata Con la cuerda que me ata y un par de kilos de más Desacata autoridades, yo solo vine a hacerla Por eso uso y abuso de la lengua como nada Presos, reclusos, ilusos, quieren su pan, están contentos Pero no es pa' tanto, sé que cuando cantas la mitad se la inventas Me hice trizas y a trozos, he pozo otra sonrisa, me veo flojo o fofo Haciendo rap gordo, me mojo, lo cojo y me veo haciendo otro Chicado, haciéndolo lento y con más morbo que te llevan dos sorbos No me compares, que sigas leyendo tus lunares para quitarles el polvo Y para que te aclares, ando en los mismos lugares Nunca te dejo sola, tranquila que luego vuelvo Escojan y dirijan, que los fallos me corrijan Como corrijo el ambiente con mi mente y sus defectos Por supuesto los efectos te fastidian Pero la envidia mata los hechos y a los insatisfechos Yo a lo hecho pecho y con la mala cara Que me ha dejado el tiempo al ver que no llegaba nada Albergo ritmos condensados en una gota de tinta Que en el fondo sé que me ha manchado Y ya no sale ese IFM, me llamo Ale Flipo jugando a las vocales, sales o entras Lo que me flipa es el rollo del noventa Dejar las boqui abiertas, abro sus piernas de forma incierta Le quito la vida, yo jugaba solo por esos pasos de digas Quieren que siga, al menos si se empompa Represento SDS y nadie rompe esta pompa SDS y nadie rompe la vida, yo jugaba solo por esos pasos de digas Gracias por ver el video